Kia lanza un nuevo SUV en México, el que ahora es el más barato y pequeño de la gama. Se llama SONNET. Mide 4.11 metros de largo, más o menos lo mismo que Arona, Group o RISE contra los que compite. Y a México llega con un motor de 1.5 litros de 113 caballos de fuerza y 106 libras-pieño. El modelo base va con transmisión manual de 6 velocidades y el resto van con una automática CVT a la que Kia denomina IBT. Hay tres versiones. Desde la LX se incluyen 6 bolsas de aire, control electrónico de estabilidad, aire acondicionado automático y cámara de reversa. La versión EX integra control de velocidad crucero y varios modos de manejo desde programas normal y sport hasta arena o nieve. Finalmente está el SONNET SX, el tope de gama que suma quemacocos, llave inteligente, cargador inalámbrico y varias asistencias avanzadas como seguimiento de carril, luces altas automáticas y freno autónomo de emergencia. ¿Quién no lo dice? Pero a mí me suena a que SONNET sacará a Soul del mercado porque de hecho no hay Soul 2024 en la página de la marca. Pero bueno, acá arriba te dejo los precios de SONNET.